¿Qué es el teatro musical? Karate no es cualquiera, Jonathan Kent no es cualquiera, Juan Pablo Escute no es cualquiera, Juan Manuel Níguez, Hugo Robles, Marcela, lo vamos a abrazar, lo vamos a cobijar, lo vamos a entrenar, pero sobre todo lo vamos a amar. Y yo le pongo un cariño a este muchacho educado, respetuoso, muy profesional, es muy fácil juzgar, ah, es porque es el hijo de, ah, es que el apellido le abrió la puerta de GQP, ¿qué creen? Que sí y no, porque Ana Paula, se apellida Capetillo Gaitán, ya la verán en el escenario, espectacular. Y yo le digo, Axel, me dice un día, es que ¿sabes qué? Es muy fácil pararte a cantar, que sabes la rola, tienes todo controlado, los músicos hacen lo que tú como solista ya ensayaste con ellos, Estás en una zona maravillosa de confort, no hay riesgo, prácticamente no hay crítica, un día estás en un concierto en una ciudad, otro día estás en otro, no pasa nada. Pero voy a asumir el reto, me dice Axel, sobrino le digo de cara, hizo pruebas igual que Ana Pau, igual que Martito León, igual que el otro caballero, y nos encantó su voz, y nos encantó su actitud, dicen los ingleses, actitud es el mismo, la actitud de Axel, igual que la de Ana Pau, y de Marco, ha conquistado a la compañía. Bienvenido, mijo, ¿qué significa para ti hacer Tony, nada más y nada menos, el amor sin maravilloso? No es Tony Manero, es Tony Manero. En primer lugar, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todos los medios que están aquí, porque sin ustedes no llegaría nuestro trabajo a todas las casas, a todas las personas, así que muy agradecido con cada uno de ustedes que está acá con nosotros. Jerry, tío, yo le digo tío desde muy chiquito, gracias por darme esta oportunidad. Desde que fui a ver las primeras obras de teatro que iba, tanto con mis papás, con mis amigos, siempre dije, qué difícil el trabajo de las personas que están ahí arriba, aprenderse los textos, saber dónde sales, dónde entran los ensayos, bailar, cantar. Y ahora que estoy de este lado, digo, está más difícil, pero hay que prepararse muchísimo. Te agradezco por darme esta gran oportunidad. Estoy muy contento, muy emocionado, con muchas ganas de demostrar, de enseñarle a la gente que me ha escuchado, a la gente que no me conoce, pues obviamente mostrarles que amo esta profesión, que no es un capricho, es algo que siempre quise desde muy niño. Y encontrarme personas que me den la mano es para mí algo increíble. También tener la oportunidad de compartir el escenario con Vivi, para mí es un honor increíble, de corazón. Muchísimas gracias. Y obviamente a todos mis compañeros que los he visto en los ensayos, las primeras veces que vine, y es increíble el trabajo que hace cada uno de ellos. Son personas que se nota que se han preparado muchísimo para este momento. Creo que van a disfrutar a cada uno de ellos, que hacen un trabajo increíble. A los creativos, que también les agradezco la confianza de darme esta oportunidad, de enseñarme. Y bueno, tengo muchas ganas de que vengan todos ustedes, a que disfruten esta obra que les va a encantar. Aquí hay muchísimo esfuerzo, también obviamente de parte de Jerry, que creyó en todos nosotros. y creo que les va a encantar el trabajo que llevamos mucho tiempo preparando. Muchas gracias. Bienvenido, mijito lindo. Estábamos en el dilema de a quién podríamos perfilar o invitar de famosos a las audiciones. Porque, conocidos o no de la empresa, todos hicieron audiciones durante por lo menos dos, tres semanas. Y luego los callbacks. Ha sido un filtro exigente, pero amablemente exigente. Y ojalá y así sigamos. Entonces, mi coordinadora de plochía me dice, hay un chico que se llama Narco León, ¿no lo conoces? Y le digo, pues creo que estudió en el CEA, pero no sé. Y le digo, me sueño. Porque el león es como lo pintan. Es que, jefe, la verdad, aparte de que está adelante, es talentoso y tiene muchas seguidoras en las redes sociales, ¿te convendría, jefe? Me dije, ¿es tu novio o qué? No, me encantaría, pero no. Escríbele e invítalo a las audiciones por Instagram o por Messenger. Por fin, me entró un chiste, ¿verdad? Ay, sí, me tardé a mirar. Y entonces, qué sorpresa tan agradable, hermanito, cuando te veo en las audiciones rifándote, bailando muy bien, cantando muy bien. El maestro Borró, me dijo, ¿quién es? Creo que sí lo ubicaba, pero qué bárbaro, es muy completo. Pero además eres muy disciplinado, eres muy honesto. Todo lo que te gusta lo dices, pero lo que no te agrada, con una gran educación, se lo manifiestas a ti pronto. Manténlo, pero también mantén el entrenamiento físico, vocal. Todo tu talento es maravilloso. Pero guarda también las sencillas que tienes hasta ahora. Bienvenido, Marco León, a Morsi Marreras, a GQP. Pues bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos. Gracias, Diego, por tan bonitas palabras. Y sobre todo, pues, por ser la cabeza de esta gran familia que estamos formando, que estamos creando. Y que, sumando a lo que dicen mis compañeros, creo que uno como artista, el poder estar en un escenario, poder hacer teatro, es un privilegio. La gente que estamos apasionadas por esta carrera, es realmente una bendición poder estar. Y sobre todo, y aún más en un proyecto como lo es Amor Sin Barreras, que ya se mencionó y como ustedes lo sabrán, pues es un clásico. Entonces, es un reto en todo el sentido de la palabra, que se está asumiendo, y puedo hablar por todos y cada uno de los que formamos parte de esta compañía, con mucho amor, con mucha responsabilidad, con mucho esfuerzo. Que estamos ansiosos porque ustedes, como prensa, como público, vengan y sean parte de este proyecto que, insisto, se le está poniendo todo el amor y todo el esfuerzo en cada uno de los ensayos y día tras día. Nada, es un, insisto, un privilegio, y estamos realmente contando, yo creo, ya los días para que puedan venir y disfrutar de esta puesta en escena. Y creo yo que en la vida todos somos alumnos y todos somos maestros. Entonces, esta oportunidad de estar aquí es no solo un crecimiento como artista, sino también como persona, poder conocerlos a cada uno de mis compañeros, de los creativos, la gente que forma parte de la producción de Gerardo Quirós. Ha sido una gran experiencia que va a quedar marcada, así como platica Vivi, de lo que fue su experiencia hace 20 años. Van a pasar 20 años y si Dios quiere y seguimos aquí va a ser algo que seguiremos recordando para toda la vida. Entonces, pues nada más volver a agradecerles, creativos, compañeros, a todos los que forman parte de la compañía de Gerardo Quirós, muchas gracias porque todos somos parte importante y ponemos nuestros granitos de arena para que esto salga adelante. Agradecerles y invitarlos a que no se pierdan próximamente el estreno de Amor sin Barreras. Que estamos, como lo dije hace un momento, ansiosos para que ya puedan vivir con nosotros esta experiencia. Muchísimas gracias. Gracias a ti, hermano. Es importante mencionar que también Luis Cuatro Caballero está en el elenco. Él está en un reality que se llama Los 50 y está cerrado en una casa desde hace algunas semanas. Estuvo entrenando en un principio y se va a unir a los ensayos y él se integrará a la puesta en escena después del 12 de agosto o del 19 de agosto, depende de lo que el profesor Carácter y los creativos y su servidor veamos de entrenamiento porque no es una puesta en escena fácil y no van a ver ustedes algo que no esté 100% cuidado. Así que vamos a ver este video, apagamos la luz de escenario y vemos el video de Luis Cuatro que quiere saludar a los medios. No, porque es un poco cinematográfica, mucho teatral. El maestro Juan Manuel Míguez con su orquesta también va a sonar espectacular y dije, ojalá y Dios nos dé la oportunidad de estar en Carpelera muchos meses, ojalá y años. Bueno, pues hablábamos de que había varios lanzamientos en teatro musical y en una puesta que se va tan complicada como West Side Story. Y ya que le hablo a Eduardo para que me comunique con Vivi y a ver si le interesaba hacer Amor Sin Barreras, le dije, oye, ¿y Anapan cómo va con su preparación artística? Inmediatamente su rostro hermoso lo tenía yo aquí como María. Y me dice, ah, pues le decimos a ver qué opina, a ver, vamos a ver qué opina. Déjame, déjame interrumpir un segundo solo para decirle, para que vean, que la verdad es que tenemos una comunicación muy compleja, desde el punto de vista en que dice, es que la hija de Vivi es chulísima. Y le digo, qué bueno, pero no es fotonovela. Si la niña no canta, no actúa, no vamos a poderlo hacer. Si fuera fotonovela, te la compro, pero ya me cae. ¿Qué pueden apagar el libro cuando lo agarren el maestro? Pues entonces me dice, a ver, vamos a preguntar. Y la niña se emocionó, pero no niego que es tan responsable que lo pensó. Porque tú no puedes pararte en un escenario con figuras como su madre, por ejemplo, en una empresa que ya tiene 32 años, y donde se produjo esta apuesta de escena y dejó una vara muy alta en el 2003, 2004, a protagonizar. Si no sabes y estás consciente del entrenamiento que requieres y del que vas a tener. Y la niña, con una gran valentía, con una gran disposición, viene si quieres que salga tarde en la noche. Aquí está, lo está haciendo muy bien y te doy la más cordial. ¡Princesa! Gracias, muchísimas gracias. Gracias a Caren y Jerry, ya todos los creativos. Estaba bien nerviosa en el casting, pero lo di todo. Y pues sigo trabajando todos los días, porque de verdad me siento muy privilegiada de compartir escenario con mi mamá. Y con el elenco increíble, que todos son talentosísimos, y que digo, voy a trabajar lo más que pueda para que ellos también se puedan sentir orgullosos de tenerme como si morirán. ¿Qué es lo que sientes en el lanzamiento de una apuesta tan complicada? Fíjense que la niña, cuando tenía 5 años de edad... ¿Me pueden pasar el otro micro? Ah, no, no, pero para no quitarle a ella el suyo, el otro de mano, que vamos a usar para las preguntas. O bueno, ya se oye, ¿verdad? A mí disculpas. Acérquen la antena, por favor, Alexander. O sea, decía que hace 20 años, 2003, 2004, la nena solo veía ciertas escenas por razones naturales del desarrollo y la historia, en primera fila, con sus ojitos así hermosos, veía a sus papás besarse y soñaba seguramente con algún día o estar aquí, o estar con alguno de ellos aquí. Y sucede con la misma apuesta y la escena. O sea, por si tenemos dudas de que solo Dios es el que sabe que era nuestro regalo. Jamás me lo hubiera imaginado, jamás. Porque he dicho muchas veces cuando me preguntan cómo supiste que te querías dedicar a esto, siempre contesto, cuando tenía 6 años, hace 20 años, y veía a mi mamá, siempre me sacaban en el número de soy bonita. Y sí, el espíritu, y sí, el espíritu. Gracias. Y veía a mi mamá y decía, yo quiero hacer eso, no sé cómo, pero yo tengo que hacer eso. Y sí, es muy especial que sea con la misma obra, con el mismo productor y con mi mamá de Anita. Pero tu mamá sigue igual, por el productor y el mundo puede pasar unos años. ¿Tu mamá está congelada o algo está pasando? ¿No vas a congelar? No, 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 no. Bueno, son temas, rápido, cuando acabas de ensayar, te vas a congelar otra vez, ¿verdad? A congelar otra vez, sí. La refrigeradora y tal le voy a ser así ahora. No, estás hermosa. Y por ti no ha pasado el tiempo. Aminita, bienvenida. Gracias. Yo te dije, soy tu tío profesional, te amamos, tienes una dulzura y un encanto que te has ganado a todo el personal de esta compañía, tanto artístico como técnico, como de mantenimiento del teatro. Sigue así, estoy seguro que te vas a llevar muchos premios, pero el premio más importante que te vas a llevar es el aplauso del público. Ese es el premio. Y por ahí va a empezar una promisoria y hermosa trayectoria en teatro musical. Te gusta el 20 de mi. Gracias. Gracias, los quiero mucho. Gracias. Uno de los lujos, hablando del lujo de México, ¿verdad, Garuelo? Uno de los lujos de esta puesta en escena y hablábamos de la confianza, al menos se lo platicé a Jonathan cuando me grité. Me dijo, estás loco. Estás loco, boludo. Cuando le llamé para ser coreógrafo. Bueno, le digo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!